Yo no vengo arrastrando mañas o malas prácticas de los políticos de siempre, al contrario, vengo completamente abierta a trabajar de la manera más transparente para generar esta confianza en la ciudadanía. La ciudadanía, prácticamente todos coinciden en que los temas prioritarios son la seguridad, los servicios públicos, el desarrollo económico, la salud, y voy a incluir uno más que es el agua. Hay una gran inquietud por la carencia de agua en ciertas zonas del Estado y también hemos detectado fallas en el acueducto que requiere de un gran trabajo de mantenimiento y de reposición tal vez de algunos tramos, entonces esas van a ser de las acciones prioritarias como gobierno que voy a tomar. La seguridad es un tema que abarca demasiadas facetas, empezando por el ir rompiendo con el círculo de violencia que atrae a más niños y jóvenes para acercarse a estos grupos delictivos. Tenemos que atacar de frente la pobreza extrema, generando oportunidades para el desarrollo y el crecimiento de las personas a través de mejores empleos. Tenemos que acercar a los niños y a los jóvenes a entornos mucho más saludables para su desarrollo como el deporte, el arte, la cultura, que les permitan tener un espacio en donde puedan canalizar su energía de manera positiva y no anden en la calle siendo presas fáciles de los grupos delictivos que pues andan viendo nada más cómo reclutar a más personas dentro de estos grupos. Entonces tenemos que trabajar muy de frente en eso. Otra de las medidas que vamos a tomar es desarrollar los consejos ciudadanos de seguridad para ir blindando nuestras colonias, nuestros barrios y que podamos tener un policía de proximidad o un policía de barrio que sea el contacto directo de la ciudadanía con todos los órdenes de la policía. En las condiciones de los C4 hay que actualizar los equipos porque según la información que me han proporcionado las cámaras de seguridad que están conectadas al C4 no coinciden en sus softwares porque hay cámaras rusas, israelíes y americanas y todo esto pues hace que no se concentre la información como debe ser porque no se comunican entre ellas. Entonces tenemos que mejorar la tecnología de los C4 que nos permitan llevar una mejor vigilancia y tener una reacción mucho más oportuna al momento de detectar las zonas de alto riesgo para ir evitando las acciones de la delincuencia. También tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de nuestros policías mejorando sus prestaciones, las condiciones en las que ellos trabajan y algo que me ha llamado mucho la atención es que los policías no tienen acceso a una defensoría cuando en el ejercicio de su trabajo al someter a algún delincuente de pronto resulta que el delincuente se queja ante derechos humanos porque le lastimaron un dedo y entonces toda la justicia se va en contra del policía y no tiene quien lo defienda. Debe haber una defensoría para los policías para que puedan ejercer su trabajo sin la preocupación de que se les puede acusar de cosas que lastimen su ejercicio profesional. El tema para la reactivación económica de nuestro estado tenemos que generar mejores oportunidades para atraer el turismo a Baja California. Uno de los planes que tengo es el impulsar el crucero de las Californias que sería el primero que pudiera conectar desde San Francisco hasta Los Cabos haciendo paradas en Ensenada, en Isla de Cedros para poder reactivar económicamente estas zonas. Además también generar o hermanar las ciudades de San Felipe con Puerto Peñasco y generar actividades de convivencia entre ambas ciudades para aprovechar el mar de Cortés y también hacer regatas y cruceros que nos permitan disfrutar las costas tanto de Sonora como de Baja California. Con estos comentarios mandamos como un mensaje que confunde porque por un lado los ciudadanos decimos que estamos hartos de los políticos de siempre y por otro lado cuando una ciudadana opta por tomar este reto pues te acusan o te critican que porque no eres política. Entonces estamos como, ¿qué es lo que necesitamos? Yo creo que necesitamos más ciudadanos comprometidos y dispuestos a trabajar por sacar adelante a nuestro país y a nuestro estado. No me asusta el reto, tendré a las y los mejores a mi lado para poder sacar adelante el proyecto con la experiencia, con la capacidad, honorabilidad y con el compromiso de trabajar por este proyecto que es Baja California. Entonces créeme que de ninguna manera me siento o siento que eso sea una debilidad, al contrario, yo he visto que para muchas personas se convierte en una gran fortaleza porque no vengo con pues las malas prácticas que muchos políticos que llevan año en esto pues han hecho ya como muy normales. Nuestra Miss Universo Nuestra Miss Universo